Si pudiera detener el tiempo y echarle un vistazo al pasado Si el ayer fuera el hoy, o el hoy, el ayer, si pudiera volverte a ver Si pudiera una botella guardar tiempos y acudir a ellos en la tristeza Buscaría cada uno de los días de ayer procurando volverte a ver Y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy El tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera Gracias